Muy buenos días, bienvenidos a las vocales radio, hoy es jueves veintiuno de septiembre del veinte veintitrés, gracias a todos ustedes por sintonizar el ciento seis punto nueve de FM, Alti Planea Radio, buen día a quienes nos ven en Facebook Live, ahí estamos en vivo y en directo, gracias de verdad a todos por estar con nosotros, una mañana más, una mañana más con las vocales, Saúl Ortiz en los controles, gracias, buenos días, Aldo Falcón, ¿Qué tal Andrés Saúl? Excelente día para ti, para todos ustedes. Muy buenos días a todos ustedes, tempranito, pero muy tempranito abre la emisión, empiezan las transmisiones del ciento seis punto nueve de FM con Universo Kids, el programa de las niñas y los niños hidalguenses, mucha diversión, mucho entretenimiento, cuestiones informativas, educativas, para las y los niños hidalguenses, Anet y todo su equipo, le llevan muy temprano diariamente, el programa Universo Kids. Luego, con información del sector educativo, la emisión o el programa que se denomina Radio CEP, de lunes a viernes a las siete de la mañana, Daniel Sáenz, Ramírez y todo, todo su equipo de trabajo, producen, dirigen, conducen Radio CEP, un programa con información del sector educativo, el programa de la Secretaría de Educación en nuestro estado. Ahora con información política y social, como todos los días a las siete treinta de la mañana, desde hace ya casi diez años, las vocales Radio, ya están al aire. Gracias. Gracias. Gracias a todos ustedes, nuevamente, por estar con nosotros. Si nos ve en Facebook Live, gracias. Si nos sigue en www.vocalesonline.com.mx, que es nuestra página oficial, la página de las vocales radio, pues muchas gracias. Ahí usted va a encontrar entrevistas, reportajes, columnas, muchísimos datos, muchísima información. Lo que ningún medio va a escuchar, en lo que ningún medio va a leer, usted lo puede encontrar en www.vocalesonline.com.mx, de verdad, muchísimas gracias a ustedes que están siempre pendientes de las vocales, nos puede seguir en la plataforma de videos YouTube, ahí estamos desde hace ya mucho, mucho tiempo en YouTube, y también tenemos más redes sociales, Ando Falcón y correos electrónicos. Así es, Andrés, si gustan ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de un correo electrónico, en vocalesradio.online.com.mx, nos encuentra como arroba las vocales radio, en Instagram estamos como vocales guión bajo radio, y no olvides suscribirse a Spotify, nos encuentra como vocales radio. Bueno, pues muchas gracias por ponerse en contacto con nosotros, ahí están correos electrónicos, teléfonos, perdón, redes sociales, y nuestros teléfonos aquí en cabinas, lo sabe usted muy bien, triangulamos nuestra señal desde Pachuca para para allá, para la ciudad de Ciudad Sabuna y en Apulco, y de ahí a todo el altiplano hidalguense, a través del 106.9 DFM, bueno, pues nuestros números son el 771-711-0848 y el 771-711-1069, esas son nuestras vías de contacto, así que bueno, pues ya estamos listos. Como todas las mañanas, Ando Falcón, te pregunto qué tal, cuál es el reporte del tráfico en la zona metropolitana. Así es, Andrés, ya tenemos tráfico sobre Real Colosso y Boulevard Felipe Ángeles, por favor, hay que manejar con precaución, de hecho, cuando me dirigí aquí a la estación, un compañero taxista al cual venía en el celular y allí haciendo caos vial, hay que respetar, por favor, hay que dejar un ratito el celular cuando vamos conduciendo y también respetar los señalamientos de tránsito. Bueno, es la recomendación de todos los días, tener, poner atención, tener cuidado, no es una buena combinación de celular y volante, pero tampoco la velocidad y bueno, pues algunas veces nos gana, nos gana el reloj y queremos que las cosas avancen, entre ellas el tráfico, hay que tener paciencia, es preferible llegar en una sola pieza que llegar temprano, mil veces, así que por favor, tenga usted mucho cuidado, conduzca con precaución, respete los límites de velocidad y sobre todo, pues respete a todas las personas que están alrededor, ¿no? De verdad no, no gana uno nada infringiendo el reglamento o este pues ahí haciendo alegoría a dotes pues expertos en el manejo, no, no hay necesidad de llegar a tanto, es mejor una convivencia cordial, ¿no? Saber manejar y saber convivir, por favor, cuídese y cuídese y cuide mucho a su familia. Bueno, también rápidamente, Aldo Falcón, ¿cuál es el pronóstico del clima para hoy? Para el día de hoy en la capitalidad del Gensis espera una máxima de 24 grados y una mínima de 10 grados con el 10% de posibilidades de lluvia, hay que cuidarse, por favor, para la región de Tepeapulco se espera una máxima de 25 grados y una mínima de 10 grados, igualmente con el 10% de posibilidades de lluvia. Bueno, pues bajo el porcentaje, la probabilidad de que hoy pueda llover en algunas de las regiones de nuestro estado, sin embargo, lo que sí es un hecho que está confirmado es que se acaba el verano, un par de días más, y ya estará en pleno el otoño, la estación de, pues es la última, la última estación, no, no es la penúltima estación, perdón, del año, durante el invierno, perdón, y bueno, pues lo que sí nos dicen los expertos es que habrá un sostenido ya, un permanente descenso de los porcentajes en los niveles, en los promedios de temperatura, así que hay que empezar ya a cuidarse, amanece un poco más frío ya, por la noche se siente más fresco, dirían los clásicos, cuídese porque, bueno, pues las enfermedades respiratorias vienen y todavía, este, por los cambios bruscos de temperatura, se, se dejan sentir en esta temporada del año, hay que cuidarse mucho y bueno, pues es nuestra recomendación de todos los días, saludos. Así es, hay que cuidarse, por favor, y no hay que automedicarse sin empezar con algún síntoma como escurrimiento nasal, dolor de cabeza, acuda a su médico. Muy bien, bueno, rápidamente le cuento, ayer el gobernador Julio Menchaca encabezó un evento, allí en Plaza Juárez, un evento importante, un evento muy grande, en el cual, pues, junto con autoridades como el secretario de gobierno Guillermo Oliva de Reina, como el secretario de Seguridad Pública, el señor Salvador Neri, Cruz Neri, ¿no? Salvador Cruz Neri, entregaron patrullas, equipo, armamento, uniformes, a elementos de las diferentes corporaciones de seguridad pública. En nuestro estado, a ver, Aldo Falcón, ¿dónde vas allá? ¿Sí pudiste volar el dron o también estuvo restringido? No, sí, perdímoslo. Cuéntame. Dicho no anteriormente, alguien se Julio Menchaca Salazar, encabezó la entrega de equipamiento del cuerpo de seguridad del estado, donde destacó que este último año se han invertido a la entidad más de trescientos millones de pesos en este rubro. Durante este evento se llevó a cabo la ciudad de Pachuca, ante decenas de elementos y representantes de los tres órdenes de gobierno. Julio Menchaca resaltó la importancia de la coordinación e intercambio de información con los municipios, así como el fortalecimiento del mando coordinado y certificación de las corporaciones de seguridad. En este reto inmediato que tenemos en el año próximo, todas las corporaciones se estarán certificadas. Tras las entregas de cuatro mil paquetes de uniformes, treinta vehículos utilitarios, ciento quince patrullas complementarias equipadas y novecientos cuatro y dos certificados únicos policiales. El secretario de gobierno, Guillermo Olivares, aseguró que este fortalecimiento de la infraestructura operativa policial permitirá garantizar el derecho humano a la seguridad pública. Bueno, pues ahí el tema es la entrega, es el apoyo, es el interés que tiene el gobierno del estado en, pues, que los, estas corporaciones de seguridad tengan equipamiento, tengan herramientas, incluso, pues, todas las capacitaciones correspondientes, a eso se refieren certificaciones. A llamar la atención porque para algunos, en algunos medios de comunicación dicen ciento cuarenta y cinco patrullas, así como cuatro mil uniformes y novecientos cuarenta y dos certificados. En las redes sociales del propio gobernador hay unas cifras, en el boletín oficial hay otras cifras, entonces, bueno, pues, el tema yo se lo pongo, se lo, perdón, lo pongo muy, lo pongo más, más, mucho más sencillo, le digo, se invierte importante recurso para la compra, la adquisición, equipamiento de las patrullas, no solamente son los vehículos, tiene que haber ahí una cuestión, pues, no solamente de señalética de, y, pues, uniformar las patrullas, válgame la expresión, o pintarlas si usted quiere, sino también, pues, hay que incorporar otros elementos que deben llevar estas unidades, por supuesto, el que miles y miles de elementos de policía asistan a la capacitación y consigan estas certificaciones, pues, también implica un recurso muy importante, la compra de armamento, la compra de equipo táctico, ¿no? Por ejemplo, los radios es un tema, es todo un tema, y claro que sí, también los uniformes. Entonces, ayer se hace esta importante entrega de equipo y de patrullas a elementos de seguridad en nuestro estado, y haya sido como haya sido, ¿no? Este, bueno, pues, ojalá que se aclare, porque luego les puede pasar como al exsecretario de seguridad pública de nuestro estado, a este que trabajó en el sexismo inferior, del mar. Ajá, Mauricio del mar, que está siendo objeto de una investigación, porque, pues, no aparece, no aparecen uniformes, equipamiento y armamento, que supuestamente fue adquirido, fue comprado, ¿no? De acuerdo a los papeles, de acuerdo a las notas que entrega la dependencia al finalizar la administración pasada, y bueno, pues, nadie sabe dónde están, ¿no? Nadie sabe dónde están, y son un montón de millones de pesos que andan ahí, ahí bailando, y ya, pues, ya la gente del Ministerio Público le notificó a Delmar, estamos investigando. Eso sí, Delmar no quiso asistir al evento donde se hizo oficial esta notificación, mandó a su abogado, mandó a su abogado, no vaya haciendo, no vaya haciendo, mandó a su abogado, y, este, pues, según lo que me dicen ahí en la Secretaría de Seguridad Pública, ojos que te vieron ir, ya no vivo en el estado de Hidalgo, ¿no? Ahí te ves. Las notificaciones, vámonos. Sí, fíjese nomás. Bueno, así en el tema de la entrega de uniformes, equipo, y por supuesto, patrullas, ayer encasado por el gobernador Julio Mechacaldo Falcón. Mensajes y saludos, muchas gracias. Emma Durán, muy buenos días a Bocales Radio, excelente día, muchas gracias. Les Lubián, excelente, casi fin de semana, saludos, muchas gracias. Casi viernes, saludos. Fidel Martínez, buen día a todo el equipo de Bocales Radio, que tengan un feliz día, muchas gracias, saludos. Buenos días a Emma Durán, gracias por escribirnos, Olga Islas, excelente mañana, escuchándoles como todos los días rumbo al trabajo y a la escuela, y nos escuchan a través del 106.9 de FN Ciudad Sagún, Ciudad Sagún, Aldo Falcón, también un saludo a nuestro amigo Guillermo Durán, que nos está viendo, Jacqueline Segovia también nos escribió, muy buenos días, gracias a mis amigos, a Ani Hanna, Yasmín Islas, Henrik JG, por supuesto también, Hight City Jesús, y Frida, Frida Aido, a Cristian J. Reyes Pérez, Pao Mayamar, Manolo García, BR, VR, mejor dicho, VR Mischiaguala, Oscar Vargas, Vegas, Vegas, perdón, Fernando Mera, también me escribió, gracias a Patricia Escalante, a Elisa Zavala Díaz, Jorge Castillo Ambriz, también nos escribió Mayra Lararroyo, gracias de verdad, toda la gente que a lo largo de la semana se pone en contacto con las vocales, que está pendiente de nuestras redes sociales. Muchas gracias. Saludos con mucho gusto a Romina Osorno, Romy, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Andrés? Muy, muy buenos y tráficos días, ya estamos prácticamente. Buenos y tráficos días, por supuesto, está terrible, está terrible esta mañana, la condición del tráfico en la ciudad, pues no es noticia, pero hay días que pareciera que las cosas se ponen todavía peor, ¿no? Sí, hay días como hoy que todavía las cosas pueden parecer más, más impresionantes, no sé cuál sea la razón, no vi accidentes automovilísticos, sin embargo, las vialidades, pues están muy, muy congestionadas, así es que conduzca con mucha precaución y con mucha atención a su volante. Bueno, Romina Osorno, ayer platicábamos rápidamente, nos regresamos hasta el inicio, ayer platicábamos sobre las condiciones de clima, está terminando el verano, según los expertos, el día 23 de septiembre ya entra, entra el otoño, y la perspectiva o la expectativa que hacen los expertos para el tema de los frentes fríos, para el tema del descenso de temperatura, pues por la temporada invernal, a partir de este final del 2023 y todo lo que es el inicio del 2024, es una perspectiva o es una previsión o una predicción, Romina, más bien es previsión, ¿no? Porque predicción es como adivinación, y previsión si es algo más formal, algo más serio, pues hablan de tendremos un invierno muy, muy crudo, ¿no? Muy crudo, Andrés, y con 56 frentes fríos, lo que representa pues dos más que la temporada anterior, además de nueve a once tormentas invernales, esto entre noviembre, diciembre y enero, entonces pues saquen las chamarras, saquen los suéteres y también, por favor, los paraguas, porque esta situación, pues a la que nos vamos a enfrentar, ya sabemos que Pachuca se inunde en un tris, así es que hay que tener mucho cuidado y también, ¿no? Pues generar esa conciencia de que estamos muy a tiempo de evitar tirar basura en las calles, porque ya sabemos que, bueno, pues esto puede ocasionar que las coladeras se tapen y eso a su vez, cuando llegue la temporada de lluvia, bueno, pues que se ocasionen hacinamientos de agua en diferentes partes de nuestro, de nuestra querida ciudad de Pachuca y también, ¿por qué no? En otros municipios. Bueno, pues aquí el asunto es que, de acuerdo a los cambios que se están registrando en el clima en todo el mundo, para lo que hace nuestro país y específicamente el estado de Hidalgo, se prevé un descenso drástico, un descenso drástico de la temperatura en las próximas semanas, además de que estos frentes fríos, ¿no? Mayoritariamente frentes fríos, se van a prolongar hasta mayo, es decir, todavía se espera que en el quinto mes del año, viene entrada la primavera, la primavera va a entrar en marzo, bueno, pues viene entrada la primavera, todavía se registren temporadas, temperaturas congelantes en muchos frentes fríos, en muchos lugares del país, fíjense este también, que de acuerdo a este pronóstico, se espera tormentas invernales, o sea, no solamente que en promedio descienda la temperatura durante todo este tiempo, a partir de ya y hasta mayo del próximo año, sino además se esperan varios eventos que se van a caracterizar por una, o sea, sorpresivos van a llegar así, de repente va a haber un descenso muy drástico de la temperatura, y incluso acompañado de lluvia, y a esto se le denomina tormentas invernales, ¿no Romina? Así es, tormentas invernales, hay que estar bien, bien prevenidos, y no olviden también proteger a sus animales de compañía, muchas veces los tienen las azoteas, hay que tener un poquito de conciencia, y un poquito de sensibilidad, y también protegerlos de estos temas, que bueno, pues sabemos que ya, que ya los tenemos en la puerta. Muy bien, bueno, pues así las cosas para las próximas semanas y meses, cuídese mucho, cuídese a su familia, usted lo sabe, hay una, pues repercusión directa en el número de casos positivos de enfermedades respiratorias, pues relacionadas a la temporada, la cuestión es estar atentos y cuidar a la familia, cuídese, cuídese mucho. Así es, de hecho, una nota del financiero da a conocer que en este año se espera que los estados más afectados por este frente frío sea Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Puebla, y de Ciudad de México. Bueno, los estados del norte que tradicionalmente pues son muy afectados por las bajas temperaturas, por supuesto, el Estado de México, porque como usted lo sabe muy bien, la geografía del Estado de México presenta zonas muy altas, ¿no? Como la parte, se conoce allá del Valle de Toluca, es una zona donde históricamente el descenso de temperaturas es, es, a destacar, es muy fuerte incluso, o sea, en la presencia de nevadas. De nevadas, sí. Y el Estado de Hidalgo, que también por la misma razón no se queda muy atrás, en las partes altas se esperan fuertes, este, drásticos, ¿no? Este, cambios de temperatura hacia baja, hacia la baja, hacia el termómetro, hacia temperaturas congelantes, hay que cuidarse, por favor. Muy bien, rápidamente, síguele con los mensajes, porque ayer se nos quedaron muchísimas. Muchas gracias, Valentín Rivera, muchas gracias, Angie, también muchas gracias, Kevin Ortega, Emma Conde, Emma Durán, Leonardo Saúl, Eric Candelaria, Cristal García, Anihana, Fidel Martínez, Ana Pérez, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, continúan, ya, continúan las averiguaciones, los eventos, las repercusiones, mejor dicho, alrededor de los hechos violentos acontecidos ahí en la Torre de Rectoría, en el edificio, en el edificio central, o en la Universidad Vieja, como usted le quiere decir, de aquí, de nuestra capital hidaliense, y ayer, bueno, pues a las diferentes escuelas, institutos que integran la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, debido a, pues esta inconformidad del grupo de alumnos, que derivó en enfrentamientos ahí en el edificio central, un asunto muy, muy, muy lamentable, funesto, y que ha despertado, pues, opiniones a favor y en contra en la opinión pública, y por supuesto, pues era cuestión de minutos, ¿no? Que si no de segundos, allá tiene, goza, por decirlo así, de una contaminación político-electoral ya muy, muy importante. Vamos a platicar de todo esto, de todo lo que se ha derivado en las horas siguientes a esta situación que tuvo origen en la Escuela de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y que hoy, pues ya es lo último, que ya nadie se acuerda, hoy todo el mundo está con que si hay paro o no hay paro, con que si el grupo universidad es o no es, si va en tal dirección electoral o va en otra dirección electoral, ya estas repercusiones, estos efectos secundarios, colaterales, a lo sucedido hace un par de días aquí en la capital hidaliense, pues ya ocupa los principales espacios en todos los informativos de nuestra entidad. ¿Qué le parece si vamos al corte? Y regresamos a hablar de todo esto, Romina, porque ayer, vaya que tuvimos llamadas, ¿eh? Ayer mucha gente nos llamó, afortunadamente nos están escuchando, muchos no se manifiestan, pero igualmente los queremos mucho y les agradecemos. Vamos al corte, www.vocalesonline.com.mx, esa es nuestra página oficial, y regresamos en un momento a las vocales. ¿Y si quieres café, Rom? Ay, sí, por favorcito, te lo agradezco con todo el corazón. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Chorro de tráfico, ¿no? Ay, sí, horrible. ¿Pero por qué hay algo? No, pues es que hay días, ¿no? Yo venía y dije sobre Felipe Ángeles en el puente, y un taxista en el de carril de alta, en el teléfono, y con las teléfonas así. Los taxistas, mira, yo no los entiendo, ¿no? O sea, pero bueno, pero es que, tranquilo, ¿no? Tienen tantos factores, ya ves ese día el tipo que me pegó. El tipo que te pegó, exacto. O sea, y todavía te dicen, hijo, te brincaste un tope, ibas a toda la negociación, vas por el carril de baja, o sea, todas las personas y dijeron, bueno, si quieres carril de baja, o también, ¿ves? Todas las agrematuras, y todavía te dicen, pues usted tuvo la culpa, no, si yo no voy a dormir, ni me he dormido, tú sí. Tú sí. Exacto, ese carril es como para meterte a estas instalaciones para la procuraduría para tomar el carril de lateral. No para ir a 50, 60, 80, no sé. No le muevas, Manolo, lo vas a descomponer. Otra vez. ¿Quién ganó, no sabes, amigo? ¿Quién ganó en las fotos? No, se ponen a ver los resultados el 20 y... Y te llamaron mucho para decirme, ¿cómo está? Y ya no puse tantas veces. Creo que se llevó el segundo lugar. Creo que sí. Sí, yo quería que se gana el primero. Muy chido, su foto. Sí. Sí. ¿Tú no participaste, ¿verdad? No, no, es que no me enteré. No te invitaron, me invitaron. Pues sí, estoy muy chido. Sí. Según yo, se llevó el segundo. Pero hay que hacer un balance, ¿no? Entre Instagram y... Ah, qué Insta, sí es cierto. Pero están súper cerquita blanca ahí ella, ¿eh? Ajá. Ahí se la lleva. No sé qué es lo que prendes. Tú, es el... Parece una palomita. Sí. Y luego, ¿cómo está? ¿Qué les pasa? No. No. No soy. Esto, ¿no? No. 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 Voy a hacer públicamente una... ¿Por qué? A ver. No incluyen en su síntesis el A, I o U. Está bien, yo lo entiendo. No incluyen en su síntesis la página de las vocales. Yo lo entiendo. Entonces, no me den lata y a las nueve, ocho y media de la mañana empiecen. Oye, ¿me mandas el A, I o U? Oye, ¿me mandas la...? No me den lata. ¿No? Ahí está en las redes sociales, tómalo de ahí, ¿no? No me estén diciendo, oye, este... ¿No tendrás...? No, pues bájalo tú, ¿no? Así como bajas la síntesis de todos los otros medios. Sí, claro. Ay, déjala. No me entiendo. Bueno, vamos. Ya estamos de regreso en las vocales. Gracias a todos ustedes por continuar con nosotros. Recuerden nuestra página oficial www.vocalesonline.com.mx Bueno, pues vamos directo al grano porque hay mensajes y saludos respecto a este asunto. Como usted lo sabe, un enfrentamiento entre alumnos del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que tenían ahí, pues, diferencias con la directora, mi apellido Paulín. Paulín. Crecieron al punto de que este grupo de alumnos exigía la remoción, ¿no? Que corrieran a la directora del Instituto de Artes. Entonces, esto, bueno, pues, después generó enfrentamientos, por supuesto. Y me parece, la verdad, que la declaración, ahí lo confirma, la declaración del propio Procurador de Justicia del Estado, donde dice, en la Universidad del Estado de Hidalgo hay grupos de choque. Bueno, pues, no es que yo quiera normalizar la violencia o que yo quiera parecer cínico, pero válgame la expresión, pues, solamente hay que conocer la historia reciente de las autoridades universitarias, ¿no? Pues, ¿cómo para eso? Esto es de gasto corriente, por Dios, o sea, ¿no? Pero bueno. El asunto es que estas protestas por parte de muchos estudiantes que se han solidarizado con sus compañeros, incluso también algunos maestros que se han solidarizado con sus compañeros, llevan al cierre de varios institutos. Algunos dicen que es un tema de seguridad, que los propios maestros, que las propias autoridades se han, pues, puesto de acuerdo con el alumnado para no asistir y, de esta manera, pues, reducir al mínimo cualquier roce o cualquier posibilidad de incidentes. Otros, bueno, pues, y ahí están las imágenes, Sandoz Falcón ayer recorrió varios institutos de la universidad, Romina Sorno también estuvo en esa dinámica. Ahora, bueno, los propios alumnos se han instalado frente a los institutos, incluso casas de campaña, vaya campamentos, para, pues, manifestar su conformidad. El asunto es que, bueno, yo no me atrevería a decir si están cerrando los institutos debido a estos plantones, a estas protestas, o las escuelas se están cerrando, precisamente por un tema de no hay condiciones para tener clases, y, bueno, los alumnos ahí se instalaron. O, pues, si es verdad que la presión que ha ejercido el alumnado sobre la autoridad universitaria, pues, llevó al cierre de estos institutos. No podría decírselo, usted tiene una mejor opinión. A mí me parece que ahí el asunto es más de percepción. El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Villargo salió ayer a dar una conferencia, igual en Petit Comité, muy, muy, en un ambiente muy controlado, confirmó, no van a retirar de su cargo a la directora del Instituto de Artes, y dejó entrever ahí, señaló a Pregunta Expresa, que, pues, sí, obviamente había una mano negra, ¿no?, detrás de este grupo de estudiantes inconformes del Instituto de Artes, ¿no? Ahí culpó un poco al PAN, ¿no?, al Partido de Villargo. O sea, a mí a veces me hace un recurso muy, muy retórico, muy así. Pues, es culpa de él, es la suerte, ¿no? Es que es, pues, ya ven cómo es la... En la política no hay, no hay casualidades. En la política estas cosas no suceden. Y lo cierto es que detrás de todo el tema de la universidad hay una enorme connotación electoral que fue, sube de tono, ¿no?, parte de muchos intereses, ¿no? Simplemente dentro de Morena hay muchas corrientes internas que se ven beneficiadas con que exista violencia, con que exista cierta incertidumbre entre la comunidad estudiantil, y, por supuesto, también los grupos opositores históricos a Morena, ¿no? También, este, se ven beneficiados de esta, pues, situación de incertidumbre, de descontrol, de, pues, violencia desatada y también lo ultracomillo porque, pues, obviamente fue un episodio, sí, muy violento, muy lamentable, donde, confirmado, hay varias personas lesionadas, pero también le puedo decir algo. Pero, este, desafortunadamente, el tema electoral lo ensucia todo y, este, pues, nos obliga a tomar la información con tiento, con calma, pulsar las diferentes versiones y, bueno, pues, ya desde una perspectiva más amplia, ni la verdad es tan verdad, ni la mentira es tan mentira. Rom, no sé qué piensas tú en todo esto. Ayer platicamos mucho, pero creo que el tema bien lo vale y lo importante es que la población, que la ciudadanía, que los padres de familia y toda la comunidad universitaria, pues, conozcan de estos asuntos desde, pues, la mayor parte de, o del mayor número de perspectivas o visiones posible. Sí, yo coincido contigo, Andrés, en este sentido. Sin embargo, sí creo que, bueno, pues, de repente el tema se está, sí, politizando mucho, pero también hay temas, hay cuestiones que se están descuidando un poco, como es la seguridad de las y los alumnos que al final del día son quienes están dando la cara, ¿no?, en estos institutos, en los recorridos que tuvimos oportunidad de hacer el día de ayer, bueno, pues, podemos ver que son alumnos de, podríamos decir, alumnos de a pie, ¿no?, alumnos de banca, alumnos que son parte, de verdad, de la comunidad universitaria, también hay profesores apoyándolos y también, bueno, padres de familia que en esa preocupación de estar pendientes, ¿no?, dónde están sus hijos, pero a la vez legitimizar su voz, darles voz y apoyarlos en, pues, esta lucha, ¿no?, que se está dando, pues, creo que eso también es muy importante y hay que destacarlo, ¿no? Otra cuestión también es que, bueno, la punta del iceberg, como le decíamos ayer, es la institución que solicitan los alumnos de la directora Paulín Ríos. Sin embargo, hay que dejar bien claro que también han salido otros temas y en todos los institutos, ¿no?, como son casos de acoso, casos, no nada más acoso sexual, ¿no?, sino también de acoso por parte de ciertos profesores. De autoridades. De autoridades, incluso hasta de personal administrativo, y sobre todo, la manera en la que reaccionaron estos en pasados días en el edificio de Abasolo, ¿no? Creo que esto fue uno de los puntos torales que tocaban en la conferencia de prensa del rector. En mi muy particular punto de vista, fueron declaraciones muy desafortunadas, ¿no? Tú lo decías muy bien. Exactamente. Defendiendo lo indefendible. Tú lo decías muy bien el día de ayer, ¿no? Creo que sacaron el manual de las viejas prácticas de las manifestaciones porque las están siguiendo al pie de la letra. El rector fue cuestionado fuertemente por los medios de comunicación, por las y los compañeros de los medios de comunicación, en donde, pues, le preguntaban, ¿no?, ¿qué va a hacer? ¿Va a destituir o no a esta directora? Entiendo la parte en la cual él, pues, no quiera poner el tema, a lo mejor, de una decisión así basada en la presión. Sin embargo, la respuesta fue, no está en mis facultades. Por Dios, él es el rector. Entiendo que hay estatutos y entiendo que hay cuestiones que se tienen que respetar, ¿no? Yo, como siempre lo he dicho, nada está por encima de la ley. Sin embargo, bueno, esa parte de negociación y esa parte del bienestar de la comunidad universitaria, ¿dónde queda? Tienes toda la razón. Aquí, Recema, y recordarás que ayer lo platicábamos, Romina, es que en este tipo de circunstancias, el rector, si ya finalmente esperó más de 24 horas para salir a declarar respecto a los eventos, desde ahí ya es un error. Y bueno, si esperas 24 horas para salir a hablar, bueno, quiere decir que preparaste, preparaste lo que ibas a decir. Te preparaste para una andanada mediática, ¿no? Y te preparaste con argumentos para responder a las preguntas más incisivas, a las preguntas más directas o más difíciles que usted quiera. Y parece ser que el rector no lo preparó así. Y cierto es, si a mí un reportero me dice, va usted a destituir después de los hechos violentos donde pobrecitos estudiantes y una madre de familia resultó lesionada gravemente y se encuentra hospitalizada. ¿Usted va a destituir? Vamos a estudiarlo y vamos a anunciarlo porque la máxima autoridad de la Universidad Autónoma del Estado de Darro es el Consejo Universitario. Efectivamente, yo no tengo la facultad de destituir a ningún director, pero sí tengo la facultad de declarar la escuela en una emergencia, sí tengo la facultad de expulsar y de primero investigar y de sancionar a quienes resulten involucrados en los hechos violentos, de brindar todo el apoyo a aquellos personas, a aquellos estudiantes y padres de familia de presencia en la comunidad donde está ahí que resultaran heridos y por supuesto atender directamente con los estudiantes la demanda. Exactamente. ¿No? Vamos a someter al Consejo Universitario lo que está la solicitud de mover a la directora, pero en este momento yo le puedo confirmar que me he reunido tres, cuatro, cinco veces con Juan Pedro Pancho y Nicanor que son los alumnos que encabezan la inconformidad de la escuela de artes. Con ese argumento el rector hubiera podido sostener su speech, todo su discurso, pero jamás lo pudo sostener porque la pregunta era muy simple, ¿se ha reunido con los estudiantes? No. ¿Los ha escuchado? No. ¿Los conoce? No. ¿Pero qué tal los mandó a investigar? Claro. Porque si tenía la ficha en la mano. No, ahí viene un tema también que a mí me preocupó que fue la criminalización que él hizo en la rueda de prensa. O sea, el poner las fotos de los alumnos en rueda de prensa. A ver, ese es el manual de cómo acabar con un movimiento social, firmado por, ¿no? Esto se ha hecho históricamente, se hizo en Nicaragua en los años 80, se hizo en Bolivia, se hizo en Argentina, todos los movimientos sociales que la historia nos marca, donde están colocados grupos de inteligencia como la CIA, como la desaparecida Cajeré, aunque usted se ría de mí y usted diga, ese Andrés ya está en apología de la violencia, ya está instalado en una teoría del complot, créamelo, créamelo, así se hacía. Desde el, yo conozco y yo he estado con gente del ejército mexicano que especialmente recibe instrucción y se forma en la fila de un escudo, para sacar la ficha, para entrar, inventemos a la norma rural del mes, ¿no? Y se forma con su mamá y saca la ficha para el examen y presenta el examen y se matricula como alumno regular de la normal y se infiltra en el movimiento y además de servir de, pues, oreja, de estar ahí pasándole a la autoridad todo lo que se dice en los comités estudiantes o en los comités sociales, además se vive como agente desestabilizador. Créamelo, yo soy experto en esos asuntos, muchas veces he estado metido como reportero en esas cuestiones, así se trabaja, ¿no? Hay un manual, la Liga 23 de Septiembre, recuerdan ustedes, próximamente les voy a presentar un libro sobre eso, ¿no? La Liga Comunista 23 de Septiembre de los años 70, la Guerra Sucia en el Estado de Guerrero de los años 70, ¿no? Y un larísimo, etcétera, nos marcan ahí un historial ¿no? de movilizaciones. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo tiene un capítulo muy oscuro, muy oscuro, desde los años 70, 80, respecto a movilizaciones estudiantiles ligadas a los grupos del poder. ¿Usted cree que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo hoy, que es una escuela o una institución tan sólida educativamente hablando, se conformó por ser una escuela que se caracteriza por su estilo democrático o por su apertura universal, como dice el nombre de la Universidad? Claro que no. Si la Universidad ha presentado el avance que hoy tiene es porque el grupo hegemónico que la ha dirigido durante ya varias décadas ha sido un grupo estricto que recompensa a los leales y que expulsa a cualquier elemento que se revela. Ahí están cientos de nombres, ¿no? Además, además, piénsele usted, hoy la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo también se ha convertido en una, tiene un caricio, tiene una faz o tiene un a la política electoral. Entonces, todas las decisiones que desde la cúpula de la universidad, llámela usted como lo llame, se toman, ya no son 100%, y eso hace mucho tiempo, ya no son 100% buscando el bienestar de la comunidad universitaria, de los alumnos, ¿no? Tienen un porcentaje muy alto de interés político. La prueba que le doy es que su máxima figura, Gerardo Sosa Castelán, ha ocupado cargos, ha sido presidente revolucionario institucional, ha sido diputado federal y por supuesto en algún momento buscó y estuvo en la carrera por la candidatura a la gubernatura del Estado de Hidalgo. Eso contamina de política la vida de una institución educativa y la ha contaminado siempre. Bueno, en la historia moderna. Yo no censuro a nadie, no tengo elementos, no soy de autoridad, no soy un juez para decir, lo están haciendo mal o lo están haciendo bien. Lo que sí tengo y que busco es presentar el escenario de la manera más amplia posible para que usted esté informado. Serán los universitarios, serán los alumnos, las alumnas, los maestros, las maestras, sus directivos quienes diriman esto, quienes lo solucionan. Todos los demás estaremos muy atentos, nos interesa muchísimo, por supuesto, es una escuela muy importante y forma parte de la vida moderna de nuestro Estado, por supuesto, pero me parece que quienes se estén juzgando a priori se están equivocando. Sí. Se están equivocando mucho. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver, dicen en mi pueblo no hay mal que dure 100 años, ni quien lo aguante. Ni quien lo aguante. Vamos a ir al corte www.vocalesonline.com.mx esa es nuestra página oficial, volvemos en un momento a las vocales. ¿Tú ya? ¿Mensajes? Sí, voy por ellos. ¿Ya pasa, Luzia? ¿Vamos? Viene la gente del sistema de agua potable de Santa Fe. Ah, ok. Perdóname, Pásenlo, venga, señora. Déjame la puerta. ¿Me ayudó, amigo? Várate, 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 várate. Várate, várate. Bueno, hola, buenos días, bienvenidos. Gracias. Buenos días. ¿Lleguimos corriendo? Sí, llegué corriendo, es que el tráfico en Pachuca está bárbaro. Siempre, por lo regular a estas horas son las peores. A sus cuerdas, niños. Sí. ¿Várate? ¿No? ¿No? ¿Usted en un agua? A ver, ¿no se puede hacer eso? ¿Un café grande, no quieres? Sí. Invítame un café aquí al jefe, chingüey. Voy a llevar su maldita. Ahorita. Y así es, Andrés. Y hijo, qué relajo con esto de la universidad, ¿eh? Está así, ¿eh? Sí. Beto Pérez. El menor. Me repite su nombre, jefe, por favor. Julián Carmanos García. Muy bien. A ver, oye, grande, yo siempre te digo, grande, con la Silvio de Igualado, pero no eres Fernando, ¿eh? Amador. No eres Fernando. ¿Por qué no le pusiste a tus hijos amados? Te me olvidó. No te hagas. No te dejó tu mujer, jefe. No, tiene cuatro. Y todos así del vuelo del Beto. ¿Por qué? El Fernando, porque decimos Fernandote a Fernando. El único que está, bueno, chaparrí como de un ochenta y tantos. ¿Un 90 mil calín? Él es el chaparrito. Híjole. Él es el chaparrito. Y su niña, también sabe en alta tu hija. Mi sobrino. Baruch, ¿qué lo has visto? No, sí, tu sobrino ya me... Ya me rebasó. Pero sí juega, ¿no? Sí. Está ahí en la de las Américas, ¿no? Está en la Eurolicea, en Puebla. Está allá en Puebla. Con Bernardo, Córdoba. Bernardo, era el que estaba en la de las Américas. Sí, le dieron saludos la vez que lo vi y hasta un buen amigo. Sí, pues es que, fíjate que yo estaba muy chamaco. Su papá de Bernardo, el entrenador de su nieto, era el entrenador de... Había una cosa que en aquellos años se llamaba Comisión Federal de Electricidad o Luz y Fuerza. Era de Luz y Fuerza. Y sus oficinas y había un gimnasio ahí en las calles de Antonio Caso en el mero centro. Y estaba bien chido ese gimnasio porque iba a Antonio Caso ahí sobre insurgentes en la zona del mero centro, ¿no? Era un edificio con cuatro o cinco pisos de alto, pero hasta arriba está el gimnasio. Las escaleras, sube, 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 hasta arriba está su gimnasio. Es muy antiguo, es de... yo creo que los años treinta, cuarenta, ese edificio. Sí. Y este, ahí muchos años fue su papá entrenador y ellos eran varios, son varios hermanos todos muy altos también que se dedicaron al básquet. Pero pues yo te estoy hablando cuando estaba en la secundaria, creo. También estuviste en los frailes, ¿no? Jugué en los frailes, ya fue en la universidad. Sí, en la universidad ya estuve yo, a mí me tocó jugar con el entrenador el Héctor Macías, el teatro. Sí, con Héctor Macías, el profe Macías. Ahí jugué con mi compañero, sí, mi compañero era César Gierros. César Gierros. Muchichos, yo sepa no era nada de él. No. El profe Macías, el profe Héctor Macías, conocido como Terry, era de Mexicali, o de por allá por el norte. O sea, en la ciudad de México, no, por acá, eso no tenía, se había venido para acá. Bueno. tú me dices. Tú me dices. Muchas gracias, estamos de regreso en las vocales radio, estamos transmitiendo en el 106.9 FM Altiplania Radio, desde Pachuca tringulamos la señal para todo el altiplano y de alguien Cetlanalá, Palmoloya, Apantepeapulco, Emiliano Zapata, Sempuala, también Mineral de la Reforma, por supuesto, y buena parte de Pachuca, con el espectro del 106.9 FM, Altiplania Radio. En redes sociales llegamos a todos lados, incluyendo al bello municipio de Tezontepec de Aldama, al que le mandamos un saludo a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Hoy tenemos visitantes de lujo, vienen a vernos nuestros amigos de la comunidad de Mangas, Amador Pérez, el grande, por supuesto, Beto Pérez y nuestro amigo Julián Hernández García, que integran el comité, es el comité de agua potable, de allá de la comunidad de Mangas, que ya creció, ya no nada más es la comunidad de Mangas, ya se amplió el proyecto, este proyecto que surge hace algunos años de manera independiente, los vecinos de Tezontepec se organizan, consiguen recursos federales, independientemente del gobierno estatal, independientemente del gobierno municipal, inician la renovación, la rehabilitación empezó así, pero terminó siendo renovación porque sacaron todo y pusieron nuevo de la red de distribución de agua potable. ¿Cómo surge este proyecto, Beto? Cuéntanos un poco, primero que nada, muchas gracias y buenos días. Sí, buenos días, Andrés, Romy, Alto, Saúl, es un honor estar en esta cabina y con mucho gusto el proyecto, mira Andrés, nace de un incidente, en algún momento una vecina de la comunidad de Mangas se trata de conectar a la actual línea de conducción que abastece la comunidad y el problema del desabasto del agua ya lo veníamos padeciendo, lo seguimos padeciendo, pero esta vecina empieza a excavar y los vecinos inmediatamente que van hacia adelante como van las redes de distribución, obviamente se verían perjudicados porque les quitas agua arriba y los padecen abajo y este empiezan a organizarse los vecinos que no hay que dejar se da un conflicto ahí, hubo jaloneos no pasó a mayores gracias a Dios pero es cuando yo personalmente me doy cuenta de que era necesario ya hacer una gestión porque en ese momento te estoy hablando de hace aproximadamente cuatro años este si en ese momento yo creo que a estas alturas siguiéramos peleando y ya no tendrían agua ¿no? que sería lo peor mira al final de cuentas el agua si llega pero llega haz de cuenta en el transcurso del día que todo lo ocupan nada más se ve un hilito de agua ahí lo que han hecho las familias los hogares es este comprar cisternas abastecerse durante la noche y en el día ya la bombean a sus pinacos y es como se ha mantenido de ahí nace el proyecto yo elaboro una solicitud de gestión que por cierto pasó por varios filtros este la elaboro yo y una ocasión que estamos en un convivio familiar mis primos mis hermanos profesionistas todos yo les pido el apoyo para para este que me ayudaran a redactar este o a modificar lo que yo ya tenía hecho un borrador y ellos hacen su aportación después de eso nos vamos a una asamblea entonces Julián era delegado de la comunidad de mangas convoca a la asamblea ahí estando en plena asamblea se lee la solicitud de gestión y este pues al momento sale un participante de la asamblea y dice ¿saben qué? les falta algo y este sí díganos este ¿qué será? le falta la población a beneficiar el número de habitantes de la cuna perfecto para ese entonces otro filtro que pasamos invitamos al encargado de agua potable de la CUNAGUA el ingeniero Alfredo Hernández Parra quien nos acompaña un recorrido por la zona y este le muestro igual la solicitud que le quito que le pongo me agrega unos párrafos que me dice es muy importante que las autoridades te firmen y te sellen y hablaba dice te tiene que firmar y sellar el delegado municipal te tiene que firmar y sellar el presidente municipal te tiene que firmar y sellar el comisario perfecto se elaboró y se ingresó se ingresó esa solicitud directamente a presidencia de la república este de ahí fuimos a ingresar la copia al director general de la CUNAGUA también al gobernador del estado y este y de ahí siguió su curso llegó el momento en que este tuvimos la audiencia con el director local de la CUNAGUA y nos dice miren esto necesitan un proyecto necesitan elaborarlo este hay especialistas en hidráulica búsquense uno y este ingresenlo aquí en ventanilla aquí en oficialía de partes y se les va a ir corrigiendo y observando y hasta que consigan su validación una vez que consigan su validación nosotros nos comprometemos a aportar recursos como con agua el gobierno federal y efectivamente este nos dimos a la tarea contratamos nuestro proyectista especialista en hidráulica hicimos este él a su vez contrata el topógrafo acompañamos al topógrafo todo lo que es línea de conducción todo lo que es línea de distribución se da un aproximado de topografía de casi 40 kilómetros de la pura comunidad de manga y este lo conseguimos validar en enero de 2021 el 14 de enero al oficio de validación y este posteriormente ese este esos mismos meses nos manda llamar el encargado de agua potable y dice bueno ya lo consiguieron ya está validado ahora este quieren recursos y para eso ya es necesario que participe la autoridad municipal entonces yo les voy a pedir que lo convoquen que vengan con ustedes y aquí platicamos y efectivamente en aquel entonces era el ingeniero Armando Hernández Mendoza director local de la Conagua y este llevamos al presidente platicamos el presidente quiero decir que para nosotros nosotros nos hemos visto favorecidos y beneficiados de su gobierno porque lo quiero decir bien claro que el presidente no invierte no hay avance de obra entonces este pero si él dice bueno yo traigo la opción de un proyecto integral que abarque a más comunidades y le dice le contesta al director local mira está bien pero esto ya es un proyecto ya está validado lo que queremos saber es que si vas a participar si vas a apoyar a la comunidad de Manga en su obra ya la tienen validada y él dice sí pues empezamos la primera etapa donde tú nos hiciste favor de acompañarte este cuenta de los trabajos fue una inversión de dos millones de pesos un millón lo aporta la federación el otro millón el municipio y empezamos con la primera etapa se terminó posteriormente ¿cuántas personas se benefician en esta primera etapa de la nueva red hidráulica? bueno inicialmente el proyecto validado como comunidad de Manga son cinco mil quinientos beneficiarios ahorita con la modificación que hizo el presidente es una ampliación se lleva son nueve comunidades más no pues es un chozo pero él básicamente hace la modificación de línea de conducción él este hay cuatro derivaciones ahora agrega a la comunidad por ejemplo la primera derivación que es San Isidro Presas y Huitel segunda derivación que es Cabecera Municipal Panoaya y La Loma la tercera derivación que es Presas el Tinaco y la cuarta que ya vendríamos siendo lo que ya inicialmente como gestor es una comunidad de Manga este ahora actualmente ya vamos en la cuarta etapa estamos en proceso de ejecución este igualmente son dos millones venimos de una tercera que ejercimos un presupuesto de seis millones de pesos y ahorita este estamos por recibir apoyo en una reasignación de recursos de la federación este para una quinta etapa no sabemos aún el monto porque estamos en los en los meses donde se da la evaluación y el análisis para una reasignación de recursos o sea ¿de qué dependemos? dependemos de que por ejemplo los estados de la república pues no ejercen su presupuesto y lo regresen a la federación y a la Conagua vuelven a reasignar entiendo a ver Beto pero resumiendo ha sido un trabajo de casi cuatro años en donde los vecinos de la comunidad de mangas se organizaron de manera independiente para primero con el objetivo primero de rehabilitar su red de agua potable esto tiene buena acogida en el gobierno federal en el gobierno estatal en el gobierno municipal y ustedes consiguen su objetivo primigenio que era mangas en la comunidad con una inversión de dos billones al momento estamos hablando de una quinta etapa después de cuatro años según lo que me dices pues estás en el rango de los 10 millones con posibilidades de más 12 millones de rango de los 12 millones con posibilidades de más y creo que aquí el tema de destacar y quisiera preguntarle a don Amador porque él es un líder de la región desde hace muchos años ahí se nota de manera ahora que están tan de moda otra vez los temas de los movimientos sociales Romina que la sociedad organizada que los vecinos que los los habitantes de una región que comparten los problemas que los unen los problemas pues pueden salir adelante si se olvidan de asuntos ajenos y se y se enfocan grande en tu experiencia este pues pocas veces se ve que se sostenga una unidad tanto tiempo ¿no? ¿qué piensas tú? yo creo que es lo mejor apostarle a la unidad para que tengamos lo que pretendemos en beneficio de los mismos vecinos de la comunidad este proyecto es tan ambicioso ampliamente y es y yo creo que lo que nos pidió el presidente municipal nos integramos porque nosotros realmente el líquido el agua potable es vital es una necesidad por derecho lo dice la constitución y estamos firmes que hablamos con el presidente municipal de la mano en beneficio de esas de esas comunidades que se han mencionado y que seguiremos al frente para que se cumpla primero Dios esa obra muy bien don Julián que es don Julián Hernández que fue el delegado en la comunidad de Magas al inicio de este proyecto hoy que usted ya ve ya está el proyecto ya está jalando usted ya le abre la llave en la comunidad de Magas usted le abre la llave el agua y ya sale agua digamos con buen gasto ahorita que nos poníamos técnicos antes de entrar al aire con el asunto de que también hay restricciones del gobierno federal se dice si puedes explotar este pozo pero a tal gasto que tal cuando usted platica con los vecinos con la gente y dice mire pues aquí está el resultado de tanto de tantos sides y venides a la capital del país a la capital del estado tantas visitas a tanta gente señor pues si prácticamente este la gente ve el trabajo ve la gestión que se está haciendo y que se está aplicando pues ahorita la verdad todo este proyecto no fue tan fácil porque legalmente también nos tocó lo de la pandemia en mi periodo como delegado prácticamente pues si fue un logro bien porque las oficinas estaban cerradas con agua y pues ahora sí que tocando puertas y exigiendo pues ya nos 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 abrieron y el proyecto empieza a dar forma yo en mi periodo que duró año y medio pues prácticamente se se valida la línea de conducción y la red de distribución entonces prácticamente pues si es un gran logro igual pues para la comunidad y todos los vecinos y ahorita pues ya se ve reflejado más que nada en en tiempos de de pandemia este Beto obviamente había gente que le decía pues vénganse después ¿no? Vénganse nada más que pase esto y a los asuntos que ustedes no claudicaron ustedes le siguieron hoy ¿cuántos kilómetros y a cuánta gente en Tezontepes de Alhama ya podemos hablar de el municipio prácticamente completo involucra este beneficio? Mira la línea de conducción para las nueve comunidades del Ojo del Manantial a la Escuela Vieja que conocemos que es la comunidad de mangas son seis kilómetros novecientos metros redondeando siete kilómetros en nuestra comunidad en lo que conocemos como ramales los caminos la red de distribución este tenemos treinta y tres kilómetros en la pura comunidad de mangas aquí el llamado es a las demás comunidades a que se organicen porque a ellas les falta validar su red de distribución su ampliación su sí 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 y este bueno también te quiero comentar nosotros recibimos apoyo de un programa federalizado que es el Proagua Proagua Urbano y este muchas veces es difícil porque mira el Proagua recibe sesenta y cuatro millones de pesos anuales para el estado de Hidalgo somos ochenta y cuatro municipios todos tienen todos tienen demanda este tienen la demanda del agua entonces es difícil que en el Proagua se nos apoye considerablemente con una cantidad fuerte pero aquí donde donde nos hemos puesto listos es en las reasignaciones federales en fin de año a esas alturas del año es donde se puede se puede jalar más recursos y sin duda yo también quiero agradecer al gobernador del estado porque ya me puso en contacto con el director general de la CEA la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado está al frente el licenciado Juan Carlos Chávez González y este él ha mostrado disposición para invertir para favorecernos igual con un presupuesto ahí ahorita viene la quinta etapa necesitamos saber el monto por ejemplo si nos dijeran van a recibir cuatro millones de pesos de la Conagua serían más cuatro que pondría el municipio su contraparte más lo que pudiera sumar la CEA yo espero que se den he mantenido prácticas con el director general y está en plena disposición de apoyar así es Andrés es que mira es importante lo que tú nos comentas mi querido Beto porque el resultado de este proyecto fundamentalmente nos lo dice don Amador nos lo dice don Julián es que la comunidad se unió que los usuarios del servicio de agua potente en mangas originalmente dijeron tenemos este problema ¿cómo lo podemos arreglar? hoy la convocatoria que hace Beto Pérez es las otras comunidades que ya están sumadas al proyecto deben digamoslo así ponerse más listos más ser más participativos para que se logre integrar el proyecto correctamente y se puedan destinar los recursos si no hay un proyecto validado un certificado pues el gobierno no les va a asignar recurso y esto se va a seguir pendiente ahí creo que la experiencia es como pocas en la historia de nuestro estado porque hemos sido testigos de que muchos asuntos se pervierten en el camino la gente se desanima porque hay que estar insistiendo hay que estar insistiendo decía don Julián pues este asunto no es de un día este asunto es de dedicarle tiempo de dejar sus propias actividades dejar a la familia me consta que ustedes han conformado un núcleo allá en mangas muy sólido vecinos familiares y esto pues también ha permitido que el proyecto avance creo que creo que de entrada de esto deben sentirse muy obviosos porque es un ejemplo no solo para mangas sino para todo el estado no es solamente estirar la mano al gobierno y decirle dame no es solo decirle ahorita que llega el nuevo gobernador a ver que le pedimos no es un tema tenemos este proyecto queremos el apoyo porque nosotros vamos a hacer esto la participación ciudadana en la que tanto se habla y que tú eres un gran promotor allá en mangas creo que creo que estamos hablando de eso mi querido Beto si fíjate Andrés la satisfacción es personal pero yo la la quiero vivir cuando ya se se concluya la obra no te quieres adelantar no 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 pero este mira si hay que decirlo este es una tristeza de Sontepec yo escuchaba un programa de básquet se dio ahí en la comunidad de mangas este unos juegos este de chicos de tres infantiles juveniles y este llegó un narrador ahí de igual de un canal de facebook de youtube y este dice de Sontepec tierra de manantiales y si es cierto ahí hay mucha agua Andrés pero desgraciadamente no tenemos infraestructura es lo que nos hace falta y si si se puede porque organizando aquí está el claro ejemplo yo creo que lo lo vamos a concluir yo pienso y hay en prácticas con el presidente hay hay la disposición de invertir el próximo año por ejemplo el de su fondo de aportaciones de infraestructura municipal de hecho financiero de él le va a meter una cantidad considerable con la finalidad de que de lo que el periodo que él estuvo es terminar la línea de conducción el chiste es no aflojar no aflojar ser persistentes y si este yo creo que vamos por buen camino se puede este quienes nos escuchan y tengan el pues esta precariedad del agua se pueden organizar pueden acudir a la con agua a la con agua que se pongan en contacto contigo para que los asesores también con todo gusto con todo gusto yo cuento con las carpetas validadas cuento con los documentos oficiales todos los folios que nos han contestado y este y se puede darles mi experiencia y transmitirla porque eso es bueno eso es bueno y este con todo gusto Andrés pues creo quiero agradecerles muchísimo que hayan venido desde Mangas allá en Tezontepec de Aldama esta mañana para platicar con nosotros don Julián Hernández de Hacía que es presidente del legado de la comunidad de allá bueno ex delegado de la comunidad de Mangas don Amador Pérez que es uno de los líderes históricos allá de Tezontepec de Aldama en temas del agua temas de la agricultura usted lo conoce muy bien siempre siempre metido en temas sociales y además se lo digo públicamente don Amador me siento muy honrado de decirme a su amigo se lo agradezco muchísimo siempre el favor que me ha hecho de abrirme las puertas de su casa y de su familia de verdad muchas gracias y a mi amigo Beto Beto bueno pues de toda la vida del básquet del tema de los deportes a Fernando a Kalim a toda la familia a Pérez allá en Mangas que de verdad son grandes amigos y me consta están muy muy ocupados siempre por el bienestar de su comunidad Beto pues que no sea la última vez quiero que me invites pero ya a la conclusión oye ya la última al último recorrido ya la inauguración claro claro que sí con todo gusto y ahorita que comentas el tema del básquetbol también traemos un proyecto de la rehabilitación de la cancha de de Mangas tú igual en su momento nos has apoyado mucho y este yo desde esta aprovecharía estos micrófonos para seguir solicitando una audiencia con el con el ahora secretario de lo que antes era obras públicas hoy infraestructuras para que le demos seguimiento ese ese expediente ya está ahí ese proyecto ya está ahí nada más se quedó en cartera para fondos pero sí agradecerte Andrés yo yo quiero decirle a la audiencia yo Andrés lo conozco este fíjese que una ocasión llegó con un amigo en común a la casa de ustedes y este y se presenta Andrés Torres me quedo así Andrés Torres el de la crónica no no y yo te sigo tú como que me sigues te leo las vocales extraviadas y de ahí nos empezamos a identificar a identificar terminamos este tiene razón él mis hermanos también cuentan con la amistad con él el básquetbol es otro de los hobbies que tenemos es lo que nos une es lo que nos une bueno hoy nos une la amistad por supuesto y este muchas gracias Andrés no no estamos para para eso están las vocales para eso están las estaciones de radio pública para eso sirven para darle seguimiento fomentar este tipo de acciones que son en beneficio de la población que son en beneficio de la gente que de verdad necesita el tema del agua y creo que este pues si en el camino se puede aprovechar para saludar a los amigos pues mejor ¿no? claro muy bien pues muchísimas gracias al comité de agua de allá de la comunidad de mangas en Suntepé y Aldama Romina ya nos vamos muchísimas gracias ya nos vamos Andrés nos escuchamos el día de mañana a partir de 7.30 am por favor cuídense mucho gracias a toda la gente que nos escribió nos saludó Aldo Falcón mañana mañana leemos los mensajes gracias Saúl Ortiz en los controles mañana 7.30 en punto nos escuchamos en esta misma frecuencia en el 106.9 de FM Altiplanear Radio y por supuesto en las vocales gracias muy buenos días por hoy las vocales radio se van del aire